En conferencia de prensa, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, SAT, Margarita Ríos Fariad, informó que el fisco identificó un quebranto por inconsistencia relacionadas con el impuesto sobre la renta, ISR, por 3.217 millones de pesos, MDP, tras una auditoría a contribuyentes relacionados con 194 gasolineras. Señaló que 1.742 millones de pesos fueron generados en siete entidades y derivado de dichas anomalías, ya hay cinco personajes bajo investigación. Indicó que de esos 194 propietarios de gasolineras con irregularidades, 32 están presuntamente vinculados al robo de combustible. Ríos Fariad informó que el hallazgo de la auditoría del SAT corresponde a un monto superior a 1,5 veces el presupuesto aprobado en 2019 para otorgar becas a los jóvenes. Dio a conocer que el 54% de ese quebranto, es decir, 1.742 millones se generó en estaciones ubicadas en Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla, el resto se reparte en las demás entidades. Dijo que están bajo investigación cerca de 200 cuentas bancarias presuntamente vinculadas con dichos gasolineros. Entre las acciones que se realizan ante dichas irregularidades, destacan auditorías y revisiones fiscales profundas. Dijo que dichos contribuyentes no regularicen su situación, se les impedirá la emisión de facturas y realización de importaciones. En cuanto a cooperación, colabora con las investigaciones la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finalmente, Ríos Fariad dijo que el SAT hará el comparativo de datos fiscales de 32 contribuyentes relacionados con robo de hidrocarburos, se estudiarán otros 200 casos encontrados e incluirá la congelación de cuentas. En conjunto con otras dependencias del sistema actuarán en operativos en domicilios, instalaciones, vías públicas y carreteras. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¿Qué me gusta? Comentarios Powered by Facebook Comments Adiós Powered by Facebook Comments Ab友 ¡Gracias!